Es un especial con dedicatoria para ti, Eri Damián Cisneros López, hoy en este primero de noviembre del 2022, recordándote por ser el día de todos los santos, el día de los pequeños angelitos que están en el cielo, y tú eres uno de ellos, Eri Damián Cisneros López, de parte de tus papis Luis y Erika. Aunque el tiempo que estuviste en la tierra fue demasiado breve, para mí fue suficiente para grabar tu recuerdo en mi alma y en mi corazón, porque sabes, te llevo siempre muy dentro de mí, y aunque la gente piense que es un poco de locura hablar con nuestros ángeles, prefiero estar loco contigo, que cuerdo y sin ti, porque yo sé que me escuchas, mi angelito de amor. Y estoy seguro, que donde tú estás, eres feliz, y sé que puedes escuchar el latido de mi corazón, y sé que sientes como corre por mi sangre, este amor que llevo muy dentro de mí, te amo, mi angelito, y siempre lo haré. Esto es para ti, Eri Damián, por siempre, el angelito que me cuida desde el cielo. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es un ángel llegando, aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelven los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé, si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, y las almas se elevan. Se asusta el infierno y se aleja el mar. Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan, confía, hermano, que ha llegado la hora, la hora de Dios, y te quiere encontrar. Sí, vuelven los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé, si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, decir, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé, si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, y que el mismo Dios está aquí. Tu partida fue inesperada, pero tu recuerdo será una llama eterna, que vivirá por siempre en nuestros corazones, muy en especial en los corazones de tus papis, Luis y Erika, porque nunca te olvidan. La gloria de Dios, maneja mi vida, con hilos de amor que puso en mi alma, me llevo hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y él sale a jugar, cuando me viene a ver, y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré, el descanso para mis pies. Con su manto mi frío, desaparecerá, y descansaré. De la gloria de Dios tendrás, bendición y abundante van. Para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. La gloria de Dios, maneja mi vida, con hilos de amor, que puso en mi alma, me llevo hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis brazos, me llena de paz. Y él sale a jugar, cuando me viene a ver, y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré, el descanso para mis pies. Con su manto mi frío, desaparecerá, y descansaré. De la gloria de Dios tendré, bendición y abundante van. Para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. En la gloria, en la gloria, en la gloria. En la gloria, en la gloria. El canto para mis pies, con su manto mi frío, desaparecerá y descansará. De la gloria de Dios tendrás bendición y abundante paz. Para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Edición especial, solo para ti, Eric, Damián, Cisneros López. De parte de tus papis, Luis y Erika. Como un día sin el sol Como una noche sin estrellas Así es una ilusión Que no puedes tenerla Se despierta el furor Guardado en mi corazón Pero nadie me oye El silencio triunfó Otra vez me mudó Quiero curar mis heridas Pero no por encima Quiero quemar el veneno Para tener la verdad Así quiero sanar Del cuchillo profundo Sacando los gusados Que me comienes Que me comen el alma Que me hace llorar Guardián de la puerta de amor Déjame entrar Necesito tu calor Quiero acariciar Quiero acariciar Mi estrella otra vez Cuéllate la puerta de balón Déjame entrar Déjame entrar Para decirle adiós Que ya no aguanto más Lo que es la realidad Por favor Guardián 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 De mi corazón De mi corazón De mi corazón Necesito tu amor Necesito tu calor Necesito mi estrella Necesito mi estrella Guárdeame la puerta Déjame entrar Guárdeame la puerta Déjame entrar De rider Déjame entrar Déjame entrar Para decirle adiós Ya no aguanto más Lo que es la realidad Por favor Guardián, guardián De mi corazón De mi corazón Será, será Porque nunca te olvidaremos Esto es para ti Eric, Damián Por siempre El angelito que me cuida desde el cielo Un nudo en la garganta Robiéndome la voz No encuentro las palabras Para decirte adiós Te busco entre las luces Trataré de no llorar Te regalo cada sueño Que logramos conquistar No, no voy Decimos de la mano Jugándose en jugar Hicimos una historia Sin pensar en su final A veces tuve miedo Pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas Que no quiero aterrizar Y gracias por tus brazos Abiertos para mí No, no voy a decir adiós Mientras no me olvides No, no voy a decir adiós No, 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 no No, no, no Tocaba en los recuerdos En toda la ciudad Mil gracias por tu brisa Que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo te diría desde hoy Que no cambiaría este viento a ninguna dirección Y gracias por tus brazos abiertos para mí me parezca Siempre y más No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y yo voy a decir adiós Mientras no me olvides no me voy No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y yo voy a decir adiós Mientras no me olvides no me voy Mientras no me olvides no me voy Llegamos a la parte final De este tu homenaje En este primero de noviembre Dos mil veintidós Recordando A todos los angelitos Que están en el cielo Eric Damián Cisneros López De parte de Tus papis Luis Y Erika Porque nunca te olvidan Juan Manuel Urbina DJ Fox